hola a todos como están bienvenidos a mi canal hoy les traigo mis productos terminados comenzamos con el vídeo bueno acá tengo en esta bolsita de violeta cosméticos los productos terminados de todos estos meses sí que son bastantes y le voy a estar especificando cada uno si me gustó o no si los recomiendo sí bueno el producto de skin care tengo esta mascarilla facial de abón que es la iluminadora esta es con extracto de pomelo me encantó me encantó como deja la piel la súper súper recomiendo y les doy un tip para usar estas mascarillas que es que la podemos utilizar dos veces porque es tanto el producto que trae que la podemos utilizar en 15 minutos volvemos a guardar con el juguito que queda acá adentro y podemos utilizarlo otra vez si bien bien cerradita y la podemos utilizar así que la recomiendo mucho esta es la de pomelo bueno después tenemos de perfumes uno de mis favoritos que súper súper recomiendo este es el de abón colección el light shine es súper súper rico lo amo es uno de mis favoritos si se llega a crecer ahí es este el amarillito es el de colección es muy muy rico eso notas frutales es muy exquisito no sé si es ideal para esta época de botón invierno pero me encanta siento que es frutales rico me encanta lo súper 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 recomiendo bueno seguimos con el fin que soy fan fan es de las cremas y esta es una de mis favoritas esta es la año la reversa list día esta es crema con factor 25 si esta es la que yo uso todo todos los días me encanta esta es para más de 30 años y la súper súper recomiendo si sos que estás en mi mismo rango de edad es lo más lo más como deja la piel ustedes pueden ver cómo yo tengo mi piel porque me la cuido muchísimo muchísimo con mis cremas y obviamente que todo todos son productos de amor si me encanta también la súper súper recomiendo seguimos con perfumes quiero mostrarles dos que ya terminé que son de la misma colección sí que son de los 60 mix tenemos acá este es el romantic el de bouquet que es el rosa y tenemos el puré de oceán que es el celeste amo amo estas dos fragancias son exquisitas me encantan las súper 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 recomiendo a las dos después seguimos con el skin care lo que recomiendo yo para quitar todo lo que es desmaquillante para ojos este lo amo lo amo es súper súper me encanta me encanta porque saca las máscaras a prueba de agua re bien no tenés que estar sufriendo de que se te caigan las pestañas con otro desmaquillante es muy muy bueno y los recomiendo a full bueno tenemos de maquillaje que ustedes ya me conocen y si han visto otros productos terminados siempre 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 se me termina el corrector de power stay en el color en el tono neutral light medium lo amo me encanta es mi color mi tono y no lo cambio por nada si este corrector porque me encanta porque no te deja marcadas las líneas de expresión y lo amo así que la línea power stay a full a full conmigo bueno después tenemos también un labial que son de la línea de color tren si este es el tono caramelo fresh de los delicios es un tono hermosísimo un nude que lo uso todos los días por eso está que se terminó también es hermoso no sé si ya si queda algo muy poquito miren es precioso chicas es precioso es un hermoso y además que tiene un acabado de menta de fresh que me encanta los super super recomiendo este tono de la línea delicios me encanta es el tono caramelo fresh es un muy muy lindo es un rosado hermoso ideal para todos los días bueno seguimos con el skin care estuve probando esta de clear skin que es una loción con tratamiento cosmético que corrige imperfecciones me gustó me gustó yo siento que ésta la uso cuando me salen algunos granitos o algunas manchitas algunas imperfecciones y me encantó me encantó es para uso diario para todos los días las recomiendo para esas pieles oleosas esas pieles que son tendencia al acné es para ese tipo de pieles la recomiendo mucho y es muy muy buena bueno después seguimos con el skin care porque estuve a full a full a full con mi piel recomiendo mucho estas cápsulas de año con vitamina c que son estas hermosas amé con toda mi alma porque dejan la piel espectacularmente hidratadas luminosas hermosa 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 muy linda si la super super recomiendo bueno bueno después sigo con los perfumes porque estuve a full con mis perfumes tenemos acá tenemos acá el raro flower narciso solar si es muy muy lindo muy rico es exquisito lo recomiendo me encanta es súper súper rico es muy muy rico si lo super recomiendo bueno seguimos con el skin care se me terminó el tónico facial revitalizante con niacinamida es muy muy bueno es muy muy bueno para completar tu rutina diaria es lo más lo más lo más de lo más complementa con todos los productos de abono según tu piel sí y me encanta me encanta porque este es el producto que prepara para absorber los siguientes productos y para hacer una una buena absorción de la crema del del serum así que genial bueno y seguimos con más perfumes se me terminó el imari rouge es exquisito lo recomiendo tenemos reseña en el canal de este producto es muy muy rico es muy rico es muy elegante es muy muy yo me encanta es riquísimo bueno bueno después tenemos un producto de skin care que estuve utilizando mucho que es la crema de a new la aclaradora sí porque necesitaba aclarar algunas manchitas que tenía en esta parte de la cara y me encantó la usé la recontra usé y me encanta me encanta este tipo de productos y más que a new es un producto específico para la piel y está recomendado sí para pieles hipolargénicas dermatológicamente testeadas así que me encanta me encanta y lo recomiendo bueno y tenemos de natura el corrector de una este es en el tono no me acuerdo el tono no me acuerdo el tono pero es uno de los tonos más tonos medios sí así que me encanta también es uno de los correctores favoritos que recomiendo que son los de natura 1 bueno después tengo dos perfumes acá este es el latin actitud crazy fun que es uno de mis favoritos dulce, rico, frutal y el latin actitud que también lo amo estos son riquísimos súper súper ricos si te gustan los dulces, frutales alegres que te transmiten energía son estos dos son muy muy ricos y los recomiendo bueno y por último pero no menos importante tenemos acá el purro blanca que es uno de mis perfumes favoritos de toda la vida me llena de energía es súper súper rico igual que el sweet honesty que es uno de los perfumes que me encanta que me llevan a recuerdos a recuerdos de mi infancia de mi madre y son perfumes de abón que perduran que perduran en el tiempo bueno si te gustó el video no olvides suscribirte dar like compartir seguirme en mi instagram adiós un saludo